¡Muy bien! ¡Y recibamos con un buen aplauso a nuestras candidatas, a la hija de las viejas patronales! ¡Veita y veintidós! ¡Veita y veintidós! ¡Donde no se llevaban a cabo! ¡Estamos aguantando! Así es, así que vamos con todo ahora. Así que este es el primer video de muchos. ¡Que bulla! ¡Que bulla! Este es el primer video de muchos que vamos a hacer con respecto a las fiestas patronales de San Marcos. Creo que quizás este es el primer evento que se ha hecho hasta ahorita. Después vienen desfiles, la coronación de las candidatas. Vamos a acordarnos que primero vienen las festividades de Semana Santa. Se las vamos a ir llevando también. También. Que son las cuestiones de todas las penitencias. ¿De las alfombras? De las alfombras y todo lo que hacen. Las penitencias pues las vas a hacer. La cuestión es que vamos a llevar ahí todo, pero también vamos a llevar las fiestas patronales de San Marcos. Así es, que también seوقes. ¡Vamos! Finalización Profección Muy bien, y recibamos con un fuerte aplauso a nuestras candidatas, a la hija de las viejas patro-manes, 20-21. ¡Ok, el escenario es todo suyo! ¡Mucha suerte, chicas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una es la que realmente se va a coronar el día 9 de abril. Desde ahorita van a quedar ya invitados para el día 9 de abril. Este día solamente se va a realizar la presentación de ellos. Y el día 9 de abril los esperamos para la coronación. Todas tienen el apoyo de sus comunidades. Quisiéramos que ganaran todas, pero nada más podemos tener una ganadora. Y eso se definirá, ¿quién va a ser Alex? Eso se definirá el día 9 de abril. Nos invitamos a que nos sigan acompañando en lo largo. Cuando estás conmigo, autista. Pero si es el tiempo, no, no, lo que nos rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí, sin haber tenido las esperanzas, que libera de tus labios, que libera de tu alma, aún espero. Me extraño tanto que vuelva y sé, pero es de que me deshazte, y entregarme todo mi corazón, todo mi sueño, yo. Ok, bueno. Este momento es lo del ángel. 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 y con mucho orgullo represento a mi querida Colonia San Antonio Número Cuatro. Tengo a todos muy buenas noches. Mi nombre es Mireia Acevedo y tengo el honor de representar a mi hermosa Colonia Los Taipes. Tenga a todos muy buenas noches. Mi nombre es Stacey Soriano, tengo 14 años de edad y vengo representando a la Colonia Cruz Roja. Buenas noches, mi nombre es Crisa Mendoza, yo tengo 18 años y yo represento a la Colonia Alcaime II. Buenas noches San Marcos, mi nombre es Valeria Alemán, tengo 15 años de edad y represento con mucho orgullo a la sede de Aeróbicos. Buenas noches San Marcos, mi nombre es Alejandra Márquez, tengo 19 años y con mucho orgullo represento a las escuelas municipales de fútbol. Buenas noches San Marcos, mi nombre es Jocelyn Sánchez, tengo 21 años de edad y orgullosamente represento al mercado de San Marcos. Buenas noches, mi querido San Marcos, mi nombre es Marjorie Nolasco, cuento con 18 años de edad y orgullosamente represento a la Colonia Los Ángeles. Tengan muy buenas noches, mis queridos marquenses, mi nombre es Damaris Ortiz, cuento con 17 años de edad y con mucho orgullo represento a la calle 25 de Abril. Buenas noches, mis queridos marquenses, mi nombre es Blanca Iraeta y con mucho orgullo represento a la Colonia Los Ángeles. ¡Y es de octubre! Tenga muy buenas noches, mi querida gente de San Marcos, soy Susy Rodríguez, tengo 16 años de edad y es para mí un orgullo representar a la calle a la boca. Muy buenas noches, mi querida gente de San Marcos, mi nombre es Daría Nayala, tengo 18 años de edad y con mucho orgullo represento a la Colonia Las Mercedes. Buenas noches, San Marcos, mi nombre es Jimena Vázquez, tengo 17 años y represento a la calle histórica. Tenga muy buenas noches, San Marcos, mi nombre es Alexia Ayala, tengo 15 años de edad y con mucho orgullo represento a la urbanización ¡El Carmen! Buenas noches, San Marcos, les saluda Dayana María Mundo, 19 años de edad y en estas fiestas patronales tengo el honor de representar a mi querida casa de la cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta competencia y que Dios las acompañe y que sepan que tienen una alcaldesa comprometida también con la juventud y que lo que están haciendo forma parte de las tradiciones de este país y ustedes la llenan de belleza ¿o no? y de esta manera queremos hacer la invitación este próximo nueve ¿verdad? este próximo nueve señores la coronación bueno muchachos de youtube espero que les haya gustado este video les mostramos las candidatas a Reina de San Marcos mucha belleza, mucho talento ¿Qué te pareció muchacho del evento? Bastante tranquilo me gustó la parra de cada una de las se puso bien bueno el ambiente así que señores muchas gracias por vernos y si sos de San Marcos suscríbete y dale like, compartilo y activa la campanita para que te den notificaciones de nosotros y de los próximos videos que vamos a subir con respecto a la tienda acá así que muchas nos despedimos muy pendientes para todos los videos de la fiesta del ambiente de Semana Santa así que nos vemos en un siguiente video, adiós ¡Bueno!